es una lástima que no tengo que hacer cola para comprarla pero mi mamá mi hermana la mamá y los hermanos los primos de todos los cubanos que están aquí y los que están allá tienen que hacer cola y ustedes están apoyando un parón como ustedes se pueden comer esto como ustedes voy a bajar esto esto y no mandar de 20 dólares 40 horas no no para que no tenga que pararse en una cola bajo coronavirus de 8 10 horas 12 horas para poner un poquito de pollo y usted estaba cuidando un parón excelentísimo señor raúl castro presidente de la república de cuba damas y caballeros jefes de estado y de gobierno señoras y señores ministros de estado integrantes de las delegaciones que se encuentran aquí presentes señor luis alberto rodríguez lópez calleja presidente del grupo de administración de empresas de las fuerzas armadas revolucionarias señor marcelo o de brech director presidente de la o de brech muchas gracias por favor compartan esto compartan compartan es muy importante que todos los cubanos sepamos lo que está sucediendo ahora mismo en mariel y que nosotros tenemos que solidarizarnos con nuestros hermanos de mariel porque están haciendo todo eso para que no puedan reclamar la ayuda también les digo desde aquí a todas las personas que están cerca del mariel que están en guanaháin que están en artemisa que estén en donde estén que vayan para mariel a preguntar que reclamen su ayuda si no puedes ir a mariel porque no hay transporte ve al municipio del partido que te queda a cuatro cuadras a diez cuadras vea tu gobierno después popular más cercano ve al partido porque el gobierno final está ahí pintado no hace nada el partido es el que manda excelente rector de la sociedad por encima de todas las cosas por encima de todas las cosas por encima de todas las cosas entonces vete para el partido y reclama lo tuyo uno de los proyectos estrella de raúl castro la zona especial del puerto del mariel también se habría cimentado con millonarios pagos sin explicación por parte de la compañía brasileña o de brech que entre el año 2010 y el 2015 hizo estos pagos irregulares para modernizar este puerto y ampliar dos aeropuertos en cuba según una investigación del nuevo general en cuba la corrupción es dirigida estratégicamente afirmativamente detalladamente en los más desde los más altos niveles primeramente se robó todo lo que tiene segundo está traficando en esas propiedades robadas con empresas extranjeras inescrupulosas como odebrecht y tercero dentro de ese esquema ya tan nefario está utilizando la corrupción la investigación sobre los millonarios pagos de odebrecht en cuba reveló que estos aparecieron en un sistema secreto de contabilidad del gigante de ingeniería brasileña llamado buenos días este es un aviso especial para todos los cubanos estén donde estén y en particular para las más de 15 mil familias que han solicitado la ayuda humanitaria recogida en miami por miles de cubanos en la diáfora estamos muy felices de poder anunciar que la ayuda llegó a cuba la totalidad de las donaciones recogidas por la iniciativa solidaridad entre hermanos se encuentra en la isla durante las últimas semanas las iglesias que han estado a cargo del envío y recibimiento de la ayuda humanitaria nos han confirmado que los contenedores se encuentran en el puerto estas iglesias han sido notificadas por la naviera y han cumplido con todos los requerimientos establecidos y ya también han culminado todos los procesos regulares como ustedes pueden ver la foto muestra la localización de la carga en el puerto del mariel en cuba alertamos a la aduana general de la república y a su jefe nelson cordobés reyes que cumplan con su obligación legal de entregar los contenedores a las iglesias que son las dueñas legales de esta carga para ser distribuida entre las familias más necesitadas en este momento estamos alertando también a todos los líderes de las iglesias y también los miembros de la sociedad civil independiente y la oposición que sean comprometidos con la distribución de la ayuda a estar atentos porque en cualquier momento empezamos y a todos los que han estado pendientes en el mundo y en cuba este es el momento de actuar porque cuba está en crisis y la ayuda llegó